hola hola babies que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en la esquina de la torre b del santiago bernabéu lunes 12 de diciembre de 2022 vamos a dar una vuelte cica como diría los del pueblo por el santiago bernabéu para ver qué novedades tenemos venga vente acompáñame quieres un huevo yo es que últimamente me estoy lo siento es que me estaban me estaban saludando el cochazo tienes tío ya sé que es mis vídeos madre mía te felicito por el cochazo que tienes por cierto lo del huevo que es que últimamente me estoy me están gustando mucho los huevos y es que dicen que son muy buenos entonces estoy intentando tomarme como dos o tres al día tanto huevos normales de gallina como de codorniz como los míos bomba de hormigonado bomba como diría aquí en áfrica bueno venga vamos a empezar ya el vídeo porque me estoy yendo por los cerros de v aquí estamos en la esquina de la torre b no presenta novedades al menos en el exterior luego en el interior lo veremos ya sabéis que desde el interior se ve muy muy bien toda la parte de la viga corona que tenemos en la parte superior de la pantalla de momento ese hueco que no terminan de colocarlo tenemos la grúa esta grúa de aguilar que tenemos descansando instalada en concha espina la tenemos totalmente en el suelo que por cierto ahora la están moviendo la están moviendo a lo mejor luego la suben para trabajar en la visera a lo mejor ya han acabado con los trabajos la visera pero bueno luego cuando entramos al interior vamos a ver si han trabajado no han trabajado o si sube la grúa hacia arriba venga esquina de la torre veo que han avanzado bastante a ver con la furgoneta ahí está veo que han avanzado bastante en la colocación de esos tirantes entre los soportes verticales así que ahora lo veremos mira lástima justo están colocando uno están colocando uno de los tirantes uno de los dos tirantes que tiene que ir entre soporte vertical y soporte vertical ahora cuando estemos de frente lo veremos mucho mejor vamos a cruzar pero hasta que no se ponga en verde nada niños ya sabéis no crucéis hasta que no esté el semáforo en verde ya me he comido el huevo vaya pedazo de manipulador o qué es eso madre mía venga nos alzamos un poquito que vemos que sentimos en nuestra pantalla pues nada seguimos viendo lo mismo tenemos mucho aislante ese isotard como tenemos ahora mismo en pantalla insotard parece que han traído más porque veo mucho más palets en la zona aquí de la esquina de la torre veo también escaleras que ya sabéis que van para la parte superior del lateral oeste esa zona que se tiene que estructurar todavía del todo aunque ha habido un poquito no aún falta un poquito más pero bueno aquí seguimos viendo más piezas luego cuando estemos en el interior veremos todas esas piezas todas esas escaleras que van metiendo e incrustando introduciendo a la parte superior del lateral oeste seguimos viendo el pedazo de socavón que aún no lo han cerrado madre mía qué pedazo de socavones me gustaría estar ahí al lado de la valla para ver el interior que se puede hacer ahí dentro más aislante lana de roca que tenemos ahí al fondo ya sabéis que están a tope con la instalación de las planchas para la cubierta oeste y ahí tenemos en castellana diferentes maquinaria es un montón de maquinaria ahora nos acercaremos por la esquina de la torre de ojo que es eso un mili balancín aunque es eso eso es la esquina de la torre de hacer que por allí ahora bueno ya sabéis que de momento no ha llegado la cercha pero bueno nos pasaremos por ahí la séptima cercha nos acercaremos por ahí para ver si ha llegado por un casual así que nada imagen en movimiento de esta esquina de la torre de la más completamente desnuditas pasando frío que es lo que les gusta y ahí vemos que siguen trabajando ya en los soportes verticales entre los soportes verticales que están colocando si están colocando más conexiones aparte de los tirantes que hemos visto al principio del vídeo ahí podemos ver cómo han colocado los tirantes podemos ver también cómo han colocado más conexiones entre los soportes verticales y también a mí es que qué bonito estas espalderas os acordáis de pequeño cuando hacíamos la educación física que tenemos que trabajar en las espalderas pues esto se parece vamos a ver cómo avanza toda la parte de castellana vemos que también están trabajando con una cesta en la parte superior de estos soportes verticales no sé exactamente qué es lo que están haciendo a lo mejor están colocando los prenexos y seguimos viendo los andamios en la parte superior en la parte perimetral de la cubierta oeste todavía tienen que cortar perfilar toda esa chapa que se ha colocado en el exterior de la cubierta oeste que para eso están los andamios venga seguimos que se me suben las hormigas por cierto mirad cómo ha quedado bueno cómo está quedando la parte de la fachada justo debajo de la viga museo donde han enfoscado han limpiado toda esa zona y se ha convertido de naranja a gris bueno pues aquí estamos ya en castellana in the nights viendo cómo están colocando esas conexiones entre los soportes verticales y ahora nos acaba de dar un poquito de tregua la lluvia ahora que he empezado la vuelta al exterior así que muchas gracias lluvia para ti es mi like así que nada vemos lo que decíamos antes la colocación de tirantes la colocación de diferentes conexiones entre los soportes verticales donde van a colocar lo que van a ser las letras de estadio santiago bernabéu y el escudo y veremos a ver si siguen colocando prenexos y nexos en los diferentes soportes verticales creo que hoy no han colocado lamas en la parte de la fachada que tenemos allí en la parte de la torre c así que bueno no nos adelantemos a los acontecimientos y vamos a ir poco a poco lo que tenemos ahora mismo en pantalla es lo que acabo de decir de momento tampoco han arreglado mi toque preferido así que nos vamos hacia torre c 12 de diciembre aquí estamos en castellana que tenemos en la castellana tenemos armarios con lamas diferentes botellitas de agua por si nos entra sed aunque bueno con la que está cayendo últimamente poca sed no puede entrar y ojo porque están subiendo plataformas tenemos ahí un armario con lamas y a lo mejor van a subirla más pero bueno ahí tenemos palets que parece que los van a reciclar acopiados para llevárselos y armarios completamente vacíos en las diferentes partes de las zonas de castellana lo que decía antes no parece que hayan colocado lamas en el día de hoy creo que en el único sitio donde han quitado pegatinas es en la torre a así que ahora no os vayáis que veremos si han quitado no han quitado más me tengo mucha curiosidad al final de lo que van a hacer lo que va a hacer esta plataforma porque realmente están todas las lamas puestas las pegatinas quitadas en ese lado y no sé dónde va a ir a ese lado es como que hay una cinta naranja y como pegada no a ver qué va a hacer bueno pues otra perspectiva de lo que es la fachada oeste aquí a 12 de diciembre de 2022 parece que han colocado nexos en esta mitad inferior de esta zona de la fachada oeste parece que los han colocado así que yo creo lo que van a hacer es seguir subiendo la más pero en esa zona porque en la parte superior a lo mejor es lo que están colocando estos trabajadores pues todavía no han colocado los nexos están los pre nexos pero los nexos todavía no están colocados así que parece que la zona a la que se puede lamear dígase de instalación de la más es la mitad inferior de esta zona de la fachada oeste así que nada me voy de aquí que se me suben las hormigas y nos vamos hacia torre c y fondo norte hola hola como estáis estoy guapete que no me decís nada bueno pues también lo que ha avanzado bastante es todo este banco de pruebas improvisado aquí en castellana donde han colocado los diferentes soportes verticales para seguir montando lo que parece ser las siguientes cerchas que van a ir al fondo sur lo que decía el otro día han desplazado los soportes verticales estos apoyos los han desplazado desde la parte más cercana a la fachada a la parte más cercana de la castellana ahí tenemos diferentes y diversas grúas que están aquí de aguilar para con el montaje pues bueno también de la el tema de las contrapesos y la recolocación de los soportes verticales que tenemos ahora mismo en pantalla diferentes grúas diferentes espacios diferentes movimientos que se están viendo en esta parte de castellana veremos a ver cuándo llegan ya las siguientes terchas la séptima octava novena décima undécima y dúo décima nos elevamos por el montículo de honduras y en the nights aquí tenemos los soportes verticales desde una perspectiva diferente diferentes grúas para seguir trabajando en toda esta actuación que se está haciendo aquí en la esquina de la torre c en castellana donde hemos visto la instalación en el montaje de seis terchas bueno en realidad son cinco más la sexta que la han montado en el fondo norte y donde veremos el montaje de las restantes pero también tenemos otra actuación en otra parte del bernabé que luego veremos donde también pueden aprovechar para montar las últimas terchas de momento lo que nos ha quedado claro es que hay al fondo tenemos la cercha número 6 la tenemos cargada por con el balancín y en el día de hoy se tenía que haber subido bueno al menos entraba en los planes pero al final parece ser que no la van a subir en el día de hoy 12 de diciembre así que nada tenemos que aguardar tenemos que esperar a ver qué pasa así que nada me voy me despido de castellana por hoy y nos vamos hacia el fondo norte para ver qué está pasando con esa última tercha in the night bueno pues tampoco hace mucho frío 13 graditos y yo que entro ya en la esquina de la torre c abandonamos poco a poco castellana y mirad cómo se nota que estamos en otoño como se nota que estamos en otoño madre mía pobrecillos los barrenderos desde aquí me like para vosotros dejamos atrás este banco de pruebas improvisado en castellana y estamos en la esquina de la torre c estamos en otoño mirad cómo caen las hojas dejamos a la derecha también lo que no sé qué están haciendo están con la plataforma entre medias de eso pero bueno vamos a dejarles trabajar que si no se ponen nerviosos y no me terminan la faena venga esquina de la torre c nada no hay la más nuevas no han quitado tampoco las pegatinas de esa franja de que la más que tenemos ahí arriba y yo que me voy hacia el fondo norte ahí tenemos lo que va siendo el balancín con la sexta cercha que no han subido vamos a pasar por ahí aquí tenemos guardaditas en la esquina de la torre c las diferentes lamas que imagino que irán poniendo en la fachada oeste y en la parte superior de la esquina de la torre c y aquí tenemos a la solipandi tenemos a la solipandi que hoy tenía que haber estado ya en la parte de la cubierta cumpliendo con esas pautas y con esos plazos de acabar con las otras hermanitas las cinco restantes en enero febrero marzo abril y mayo y que aquí está parece ser que el día de hoy pues aparte ahora se acaba de levantar un poquito de aire un poquito de viento luego me dirán por ahí no jesús el aire no se levanta el aire ya viene hecho bueno pues eso me entendéis de sobre aquí tenemos la sexta cercha que en el día de hoy no parece que vaya a subir bueno no parece no no voy a dar lugar a la duda hoy no sube en mayúsculas veremos a ver mañana estaremos aquí prontito de nuevo para ver si la suben pero está todo listo está todo preparado las bisagras en la parte inferior tenemos el balancín ya sujetando de un extremo y de otro la cercha número 6 y las grúas totalmente preparadas listas paralizado pero al final pues bueno lo que decíamos la semana pasada ha venido una especie de borrasca que se queda aquí durante dos semanas ya parece que estamos llegando prácticamente al fin y que hasta a finales de esta semana creo que no se acaba esta borrasca así que vamos a ver qué van a hacer durante toda esta semana porque veremos a ver si mañana hace el mismo tiempo si la suben o no la suben pero bueno creo que ha habido un día creo que hubo un día en el que subieron una cercha en el que estaba lloviendo y estaba pues bueno tampoco hacía aire ni viento pero la verdad es que la subieron dejamos a la solipandia aquí solita y desolada vamos a fijarnos que tenemos aquí en la parte central del fondo norte donde siguen llevándose contenedores llenos llenitos de escombros y a nuestra derecha seguimos teniendo esa chatarra que van sacando del interior de las galerías del nuevo bernabéu fachada norte hoy 12 de diciembre de 2022 parece que me ha dado un poquito de tregua la lluvia menos mal menos mal digo ya me estaba viendo yo empapado como el titanic hundido dando la vuelta de al bernabéu así que nada nos vamos hacia padre damián vamos a ver qué novedades como va a ver cómo va el desmontaje de la grúa número 4 grúa torre imagen en movimiento de la esquina de la torre de llegamos a padre damián vamos a ver qué novedades tenemos en paz que me pilla chiquillo vamos a ver qué novedades tenemos aquí en padre también lo que estoy viendo ahora en primera instancia es que no han colocado más nexos en los diferentes soportes verticales así que habrá que esperar un poquito más para ver la llegada de estas lamas en el torreón norte lo que sigue hoy arriba es en las escaleras manuales blancas parece que están colocando los soportes para empezar a colocar las barandillas veo a muchos soldadores por la zona así que me da a mí que las barandillas is coming parece a mí que las barandillas las van a empezar a colocar en ese lado de momento vemos los tirantes puestos las conexiones puestas también es entre soportes verticales y han continuado colocando más tubulares pequeñitas de refuerzo el otro día veíamos está la primera creo que fue este fin de semana o el viernes veíamos otra consecutiva y tenemos otra nueva mini tubular otras dos nuevas mini tubulares que están reforzando la fachada con los soportes verticales esa es la novedad que tenemos en el día de hoy también en toda esta zona uno nos han colocado prácticamente en todos ya en todos y ahora parece que por lo que estoy viendo están empezando a colocar el nervo metal en estas estructuras en este pilar rojito del nuevo edificio luego ya sabéis que posteriormente a esto empiezan a impregnar ese elemento ignífugo le intumiscentes para esa protección anti incendios ahí están con un tráctel en la parte de la tripota este tráctel que han colocado en el soporte vertical número 538.000 madre mía música de tristeza por favor música de tristeza mirad la grúa torre lo que queda de la grúa torre madre mía pero si quedan dos cachitos dos tramos nada más qué locura lo rápido que han ido con el desmontaje de la grúa torre número 4 ahí en sagrados corazones que por cierto mirad lo que tenemos aquí ahí están los cachitos que van quitando vamos a acercarnos un poquito más estos son los cachitos que van quitando que parecía pequeña parecía pequeña pero mirad esa es la zona intermedia que había entre la parte horizontal y la vertical guau qué locura qué locura chaval qué grande es mirad comparad con el trabajador que está ahora mismo aquí y comparad con las dimensiones que tiene ese tramo de la grúa lunes 12 de diciembre de 2022 aquí estamos de nuevo en la parte central del nuevo edificio y padre damián donde se siguen ejecutando diferentes trabajos es verdad que al final el centro de atención están en el izado de las terchas hacia la cubierta pero no dejo de ver trabajadores por todos los lados aquí continúan con el cerramiento en todos los ámbitos en todas las zonas del nuevo edificio sin colocando refuerzos en las diferentes partes de los soportes verticales muchísimo material que tenemos nuevo también en toda esta puerta diferente aislante como están trayendo a todas las zonas del bernabéu y os voy a dejar esta imagen preciosa de cómo han ido impregnando el segmento ignífugo las diferentes piezas rojas que forman el nuevo bernabéu y el nuevo edificio aquí lo tenemos 12 de diciembre vemos que también están con los refuerzos los enganches de los mismísimos soportes verticales que están colocados aquí en la fachada este dejamos también atrás la grúa torre número 4 ahora sacaremos desde la plaza de sagrados corazones para ver cómo está in the night así que vente para acá no te sueltes de la mano y vamos a ver juntos toda esta parte final del vídeo del exterior a la remodelación del santiago bernabéu y ahora entraremos al mismísimo templo blanco para ver qué novedades tenemos así que no te vayas es que mola es que mola como mola el nuevo bernabéu como mola la remodelación que estamos viviendo aquí en el canal de jr ya sabes suscríbete dale al like y no te pierdas nada de lo que vamos subiendo todos los días ayer no subí nada porque quería descansar ya no podía más tenía ya las fuerzas por los suelos bueno desde aquí desplaza de sagrados corazones que tenemos que novedades por mira de momento a este soporte vertical le están colocando los nexos en los siguientes los que tenemos a la derecha parece que también tenemos los pre nexos pero no han colocado todavía los nexos así que parece que la colocación de lamas en esa zona parece que se va a hacer un poquito de rogar que más tenemos es verdad que tenemos una plataforma trabajando en la torre pero no están quitando pegatinas yo pensaba que estaban quitando pegatinas porque he pasado esta mañana por aquí pero no están quitando pegatinas bueno adhesivos protectores que ya seguro no son pegatinas son adhesivos protectores bueno lo dicho no han quitado nada sigue todo prácticamente igual que como lo dejaron así que pues nada os voy a hacer un barrido de izquierda a derecha de toda la parte de padre damián y de el nuevo edificio para que veáis cómo va quedando de momento a estas escaleras manuales no les han puesto las barandillas al menos esos soportes para las barandillas cosa que en el lado norte si lo han hecho lo están haciendo ahora y así está la grúa torre así está la grúa torre apenas ya le quedan pocos tramos para totalmente estar desmontada qué locura la prisa que se han dado en quitar la grúa torre que apenas ya le quedan pues como 30 30 y pico metros para que terminen de montarla por donde desmontarla al completo imagen el movimiento de cómo se mueve el autobús por cierto el musical de aladín voy a ir voy a ir me encanta aladín me encanta disney así que bueno imagen el movimiento de la esquina de la torre vamos dejando atrás padre damián vemos cómo estaban colocando diferentes refuerzos para los soportes verticales lo que decía aquí parece que de momento no están quitando esos adhesivos protectores así que nada no os puedo contar mucho desde esta perspectiva de lo que ha pasado en la esquina de la torre a porque básicamente yo veo que está todo prácticamente igual así que nada entramos en el fondo sur entramos en concha espina última parada antes de entrar al interior del santiago bernabéu para ver qué novedades tenemos aquí vamos viendo poco a poco todas estas entradas hacia el interior estas entradas donde han utilizado para la maquinaria y demás y por lo que yo también en la entrada oficial del real madrid esta tienda oficial del real madrid parece que hay una bomba de hormigonado y es posible que ya estén hormigonando las zapatas de refuerzo de la fachada luego lo veremos así que vámonos para adentro bueno pues ya parece que están empezando a hormigonar estas zapatas dos refuerzos que han colocado en las zapatas totalmente hormigonadas así que tenemos bastantes avances aquí en toda esta zona de la tienda oficial del real madrid aparte de que si venimos por aquí se ve un poco un poquito nada más pero podemos ver toda la ferralla y parece que no hormigonada en todas las partes pero a ver si conseguimos ver algo nada nada de nada ni mucho ni poco si hay mira ahí podemos ver algo simplemente tienen que hormigonar también esta parte de aquí hola hola babies qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy lunes 12 de diciembre de 2022 oye por cierto no te veo sonreír venga sonríe que estamos aquí en el interior vamos a ver las novedades que nos te paran aquí venga vamos a por ello bueno pues ya que estamos aquí hablamos del césped in the night aquí 12 de diciembre de 2022 parece que en estos precisos instantes están apagando las lámparas que están aquí en el lado sur creo que las van a desplazar hacia el lado norte porque ya sabéis que en x días lo que hacen es desplazar las terchas hacia un lado u otro así que parece que están en estos precisos instantes desplazando las vamos a ver cuando salgamos si están ya todas colocadas pero qué curiosidad he visto cómo encendían las lámparas una vez que llegaban a este lado y de primeras no tiene esa luz naranja que vemos ahora en pantalla de primeras hay una luz blanca con una especie de blanca con azul no me había fijado yo nunca lo había visto yo eso es curiosidad yo la verdad que pensaba que era siempre la misma tonalidad de color lo que es la luz de la lámpara bueno pues así está el día así está el día apenas se ve torre europa me da a mí que no van a subir la cercha durante el resto del día mirad cómo se ve torre europa es una locura tampoco es que lleve todo el día lloviendo pero hay un montón de niebla es que mirad mirad no se ve apenas la parte superior del gancho de la grúa esta parte del plumín de la grúa cultura donde ahora mismo en pantalla no conseguimos prácticamente ver el final del brazo qué locura pero bueno vamos a ver qué tenemos por ahí vemos muchísimas luces parece que están soldando todavía en la parte superior del lateral oeste ahí lo vemos están soldando las diferentes piezas que van subiendo y que van instalando en esa estructura que va a ver del sky bar y esos balcones esos miradores como queráis llamarlos en esa parte superior del lateral oeste así que habrá que estar muy atentos a ver qué es lo que hacen en toda esta zona pero mirad cómo va avanzando cómo va evolucionando cómo van incrustando instalando poniendo piezas esas piezas que hemos visto cómo llegaban a la torre pp de bernabéu o de de jr indones aquí tenemos toda la parte superior teleobjetivo un zoom que te cagas a la parte superior que te cagas en españa significa pues que te mueres como que en plan que es la sabes como que es increíble no por si alguien fuera de españa no entiende la expresión me imagino que sí porque ya todos los días diciendo lo mismo pero ahí vemos que no paran no cesan los trabajos en la parte superior trabajos de soldadura de instalación de piezas y de diferentes materiales en la zona vamos a terminar con esta esquina de la torre b donde ya hemos visto antes que se ve torre europa totalmente empañada de momento las ménsulas amarillas aguantan debe ser que todavía no es muy importante quitarlas y aquí tenemos un zoom de la esquina de la torre de la parte del paseo donde va a concurrir todas esas personas que quieren hacer el tour en la parte superior bueno el tour el paseo de 360 grados donde hemos visto como han hormigonado durante estas últimas semanas barra meses toda esa zona y que veremos también como siguen trabajando en el mismo sitio y veremos de qué forma vámonos a la visera vámonos a la visera porque la semana pasada vimos en riguroso directo no me acuerdo qué cercha era la que coincidía pero a la que vimos como subían una cercha creo que era la tercera cercha hacia la visera norte al fondo norte a la vez veíamos cómo terminaban con esta curva esta curva de la visera sur que terminaba por fin la zona perimetral de las mismas cubiertas que por fin han cerrado se han dado ese beso con lengua in the nights y que vemos ahora mismo perdón hoy en día que está la jaula pues en esa zona donde instalaron la última pieza así está la visera sur me imagino que tendrán ya lo único que hacer es colocar esas capas que llevan las mismas cubiertas primera capa aislante segunda capa tercera y lamas o las lamas o la tercera sepilla o que os he pillado o rodolfillos aquí tenemos la visera sur veremos a ver si todas las cerchas que pongan después de las seis que pongan en el fondo norte a ver dónde las dejan a ver dónde ponen las seis cerchas o si cuando las vayan a subir las colocan directamente en el fondo sur lo que está claro es que han colocado ya las seis cerchas están totalmente colocadas debajo de la visera norte y mirad eh encajan perfectamente pero perfectamente encajan las seis cerchas con la parte de la visera norte totalmente aparcadas juntitas sin pasar nada de frío de momento las bisagras inferiores madre mía con los toquetitos por favor aquí estamos con las bisagras inferiores de cada cercha las cinco cerchas que tenemos deben subir a nacho que es el número 6 la número 6 cercha número 6 y nacho tiene el número 6 en el real madrid pues he dicho nacho deben unirlas entre ellas una vez que estén todas pero veremos a ver si una vez que está la sexta lo unen estaremos muy atentos estaremos muy atentos a ver qué va pasando y a ver la sexta cercha que pasa con ella porque vamos a hacer un zoom porque claro hoy hay mucha niebla parece que la temperatura no acompaña y no sé yo si van a subir la cercha yo creo que ya por la tarde no la van a subir porque obviamente encima de que está encapotado está nublado el cielo pues anochecería un poquito antes pero mirad cómo han subido el sistema hidráulico de las mismas cerchas en este caso la cercha número 5 la cercha mayo mirad cómo han subido el hidráulico debe ser que es la posición de reposo una vez que ya están en el interior de la visera pues esa es la posición de reposo imagino que luego cuando las vayan a abrir las vayan a sacar el hidráulico sube para cerrar definitivamente la cubierta en caso de lluvia en caso de que el árbitro decida la uefa o el organismo decida que hay que cerrar la cubierta bueno vamos a seguir paseando puntitos de la mano como siempre aquí en el canal de jr in the nights vamos a ver qué nos ofrecen los palcos rectangulares del primer anfiteatro en diferentes áreas y sitios del santiago bernabéu el otro día vimos cómo empezaban a colocar esos paneles de encofrado en la última fila de ese primer anfiteatro y donde vemos que todavía aguantan parece que no ha fraguado del todo ese hormigón con el tema de las lluvias imagino y la humedad que hay pero ahí vemos cómo están lo que parece que es soldando por el color de la luz y el haz de la luz parece que están soldando debajo de esa escalera naranjita como las naranjas de valencia y parece que están incluso colocando puntales aunque bueno imagino que los puntales no se sueldan sino que se apuntan no se termina de fijar definitivamente a lo mejor es ya la estructura de lo que va a ser el palco pero bueno habrá que ver lo que están haciendo durante todos estos días oye vamos a subir un momentito porque vemos mirad que avance ha pegado la parte de los palcos vip del segundo y tercer anfiteatro es una locura como en enfoscado como se ve ya totalmente hecho el habitáculo totalmente enfoscado blanco como nuestro corazoncito y vemos que ya están las cristaleras puestas en diferentes sitios parece que ya lo único que faltaría es colocar el mobiliario esos as plays esas esos muebles esas esas televisiones esas neveritas también para esos palcos vip que hay entre segundo y tercer anfiteatro que ya falta un poquito menos para verlos totalmente habilitados primer partido que se juega aquí totalmente habilitado otras formas ahí siguen ultimando y en cualquier momento ya veremos toda esa estructura todo ese habitáculo con sus diferentes mobiliarios aunque veamos de vez en cuando andamios tienen que seguir colocando la instalación de electricidad y demás pero qué locura eh yo no me había fijado tanto en los palcos vip con tanto detenimiento como ahora qué locura por favor ahora que me fijo también siguen aguantando las ménsulas de la esquina de la torre c y vemos cómo suben a la cubierta por esas escaleras y lo que también veo que han avanzado bastante y digo mucho es en la parte de tribuna del fondo norte porque ya parece que se escucha menos lo que son martillos perforadores lo que se escucha ahora es a nuestra derecha aquí en el lateral este pero parece que ya ha acabado un poco que ha cesado bastante ya el tema de demolición en toda esa parte yo la veo hasta incluso mejor tienen preparados ahí los palets de yeso o cemento para imagino que se vaya a construir después de la demolición que ha habido ha habido con h en las dos palabritas a ver qué bien se ve qué bien se ve por favor un like hombre un like por esta visión in the night que bien se ve parece que le estamos quitando los moquitos al trabajador y todo y que lo vemos desde aquí bueno veo toda la parte de tribuna tanto en el fondo norte como en el lateral oeste muy iluminada y muy bien la verdad y ahora que ver cómo estará el primer partido en el que vuelva a jugar el real madrid aquí veo también mucha actividad en el césped parece que algo se cuece en el alma cuando un amigo se va así que bueno realmente no sé por qué están mirando para arriba pero realmente por favor mira ahora que estamos aquí vamos a enfocar vamos a enfocar el césped me podéis decir que no está mejor por favor dejadme los comentarios me tenéis que decir lo siento jesús es verdad el césped está muy bien ha mejorado mucho que otra cosa es cuando vuelva a jugar el real madrid aquí otra cosa es lo que vuelva a pasar y lo que no vuelva a pasar pero de momento en primera vista me vais a decir de que no está genial es que mirad los laterales las bandas solamente las bandas que era lo que peor estaba mirad cómo está cada milímetro del césped ahora mismo hoy en día es una locura el cambio que ha pegado es una locura parece una alfombra de verdad parece el felpudo de mi casa es particular cuando llueve y se moja es como los demás a chupé a chupé sentadito me quedé no en serio en serio de verdad está muy bien de verdad está muy bien otra cosa es lo que digo antes lo que he dicho antes es que cuando vuelva a jugar el real madrid se vuelve a deteriorar se levante fácil pero todo lo natural que estaba deteriorado lo han quitado lo han vuelto a replantar han echado esas semillas y ha pegado un cambio brutal lo que digo vamos a ver el primer partido estaremos muy atentos al primer partido en el que vuelva a jugar aquí el real madrid para ver si sufre algún tipo de desperfecto a la mínima de cambio pero bueno cambiamos un poquito de órbita nos vamos hacia el fondo sur los andamios que estaban puestos en la parte del segundo anfiteatro estos días donde están trabajando en el techo del tercero hoy continúan en la parte central del fondo sur en la parte central del segundo anfiteatro pero no veo ningún tipo de movimiento no veo ningún tipo de movimiento parece que no están trabajando ahora mismo lo que tendrán que hacer es recolocar de nuevo esos andamios a la parte de la esquina de la torre a un poquito más a la izquierda lo que sirve movimiento es arribota del todo en el cuarto anfiteatro donde colocaron esos andamios yo no sé la verdad para qué van a montar esos andamios o para que están montando esos andamios en toda esa parte de prácticamente el paseo 360 grados la visera del fondo sur que mira todos los andamios que han puesto y los están quitando ya no 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 creo lo están quitando no sé qué van a hacer ahí la verdad los han colocado ahora lo están quitando habrán hecho algo que era necesario pero no sé realmente qué es lo que iban a hacer o lo que han hecho bueno pues nada que os dejo el azul ahí están arriba los leds los lúmenes que tienen que ser unos pedazos de focos brutales unos pedazos de focos brutales que esos son los que gracias a ellos vemos los partidos y gracias a ellos los jugadores pues no tiran el balón a las nubes porque ven lo que está pasando bueno y en la parte superior del cuarto anfiteatro están quitando esos paneles esos paneles de separación para que el público no acceda o no vaya por ese lado no caiga hacia la parte del fondo sur concha espina pues ahí está la empresa de mall que están quitando esos paneles como veis ahí veis un hueco a nuestra derecha también tenemos otro hueco y están quitando esos paneles veremos a ver para para que los quitan simplemente ya es por curiosidad bueno ya estamos aquí ya en el mirador del tour vamos a ver que nos ofrece el lateral este el día de hoy 12 de diciembre vemos que hay movimiento en la parte del segundo anfiteatro lo que no sé es que están haciendo aparte de que no tengo ni idea pues no lo veo por estas vallas blancas así que no os puedo decir lo siento espero que saquemos conclusiones esta noche cuando nos vayamos todos a dormir aquí tenemos la antigua zona de prensa donde de momento no han quitado esos toldos sigue todo igual parece que no hay ninguna novedad al respecto vamos a ver qué sucede durante todos estos días a ver si hay alguna novedad seguimos igual lo que sirve o son chispas en la parte de la nueva zona de prensa ya sabes que hay mucho andamio no se puede ver prácticamente el interior no se pueden ver los habitáculos ahí tenemos lo que decía las chispas que se están produciendo en el interior de los nuevos habitáculos las nuevas zonas hoy qué bonito por favor eso se merece un like las nuevas zonas de prensa a ver si quitan los andamios y podemos grabar perfectamente todo lo que suceda in the nights en esa zona no se ve nada nada de nada de nada de locura tío así no se puede grabar a ver qué más qué más qué más que tenemos por ahí venga pero tengo fresquito muy rico las tubulares ojo con las tubulares todas las tubulares puestas toda la viga corona hecha en el lateral este vamos a ver porque siguen colocando uniones entre ríos tras y indones así que de momento esos andamios van a continuar por cierto tenemos novedades tenemos novedades si bajamos un poquito más por favor aquí no tenemos novedades pero esta es la pasarela 360 pero si giramos un poquito a la izquierda sí 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 un poquito más ojo qué es esto qué es esto aparecen andamios los han colocado como trincheras los han colocado como trincheras raro no lo que sí ve últimamente me explica demasiado es que están trabajando mucho en la parte de ampliación del cuarto anfiteatro durante todos estos días así que me da a mí qué novedades vamos a tener en las próximas semanas seguimos teniendo los andamios en toda esta parte de limitación entre el fondo norte y el lateral este de momento no veo novedad no parece que haya trabajadores colocando ladrillos in the night para seguir trabajando en la tapia así que qué pasa durante los próximos días eso es lo que yo voy haciendo durante todo el vídeo así que vamos a ver si vemos más novedades de momento vámonos a la ampliación del túnel logístico vámonos a la ampliación del túnel logístico porque mirad cómo ha avanzado como han colocado más ferralla para empezar ya a hormigonar los laterales y las paredes de ampliación del túnel logístico y ojito en todos los trabajadores que tenemos en la zona ahora mismo para seguir colocando ferralla y yo me imagino que ya en esta semana empezaremos a ver lo que es trabajar con el hormigón en toda esta zona bueno pues estando aquí en el lateral este parece que todavía no han colocado los nuevos asientos a la nueva grada aparte de que no se ve prácticamente nada desde aquí pero no han colocado todavía los asientos a la nueva grada estaremos atentos estaremos muy atentos porque eso será un avance muy 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 importante bueno pasamos a la parte del terreno de juego lo que decía antes a medida que hemos ido haciendo el vídeo han pasado ya las lámparas del sur al norte apenas falta esta de aquí es la más rezagada la patita fea y ahí están desplazando las lámparas hacia el lado norte lo que decíamos y son casi las 2 de la tarde avances de prácticamente todo el día es lo que tenemos en el vídeo de hoy y todavía no han subido la sexta cercha no la vemos aparecer por la parte de la visera norte así que hoy no va a haber izado hoy no hay izado repito hoy no ha izado hace falta que lo vuelva a repetir ahora que haya izado y me deje mal imagínate bueno pues termino el vídeo dejando a estos pedazos de cracks atando la ferralla in the night aquí en las paredes de la ampliación del túnel logístico y con estas imágenes preciosas imágenes por cierto me despido hasta dentro de un ratito que voy a subir un vídeo de los detalles así que espero que me lo veáis al igual que este vídeo muchas gracias a todos dale al like a este vídeo suscríbete al canal y nos vemos dentro de muy poquito es muy poquito no de esa jr por perdido nunca pero nunca muchas gracias a todos y a la madrid chao chao